bien verdad bueno pues estamos lunes más aquí nuestro canal de youtube donde acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar knx y en esta ocasión vamos a ver el tercer tutorial del iot dashboard del fabricante a bebé así que nada sin más os dejo paso a este gran tutorial bueno ya tengo abierto el software iot dashboard tool que es el software con el cual vamos a realizar nuestro proyecto dentro del iot y luego bueno pues veremos la supervisión de lo que hayamos hecho en nuestro proyecto como antes he dicho en el apartado anterior en el powerpoint anterior donde lo he explicado en primer lugar tenemos bueno pues tenemos tres iconos uno es el de crear un nuevo proyecto donde nos va a preguntar el nombre nos va a preguntar de la dirección de queremos guardarlo nos va a decir que si es un proyecto que lo queremos sincronizar o no lo queremos sincronizar de acuerdo en caso de que lo queramos sincronizar pues bueno pues nos dirá cuál de los dos proyectos en este caso porque me salen dos proyectos porque en el ets tengo abiertos dos proyectos este que se llama centro comercial los patios y este se llama chiclana de acuerdo como tengo nts abiertos dos proyectos me saldrá una ventana de diálogo indicándome que cuál de los dos proyectos voy a abrir de acuerdo voy a cerrar uno de ellos a ver cuál es el que lo que pasa bueno voy a cerrar por ejemplo el centro comercial los patios voy a cerrar de acuerdo solamente tengo abierto el de el de chiclana vale bueno pues voy a abrir un nuevo proyecto le voy a decir sincronizar y veis solamente me deja abierto el proyecto que tengo abierto en ets por tanto si yo quiero seleccionar entre varios proyectos tendré que tener todos los proyectos abiertos en ets una cosa importante a tener en cuenta es que para poder sincronizar el proyecto con el software tenemos que descargarnos la base de datos del dispositivo y colocarlo dentro de de ese acuerdo es decir dentro de lo que es aquí está no está en la pantalla es una pantalla donde está el aparato voy a buscar el aparato en el panel de dispositivos positivos aquí voy a abrirlo y aquí está veis aquí tengo el yo te das boa server es decir si yo no inserto este dispositivo dentro de lo que es mi proyecto de mts no se va a producir la sincronización esto es muy importante a tenerlo en cuenta de acuerdo así que cuando vayamos a hacer un proyecto donde queramos sincronizarlo con iot previamente tenemos que descargarnos la base de datos del dispositivo y meterla dentro de nuestro proyecto en el lugar donde la topología donde se encuentra el dispositivo de acuerdo y también recordar que tenemos que tener instalada en nuestras apps a ver nuestras apps recordar que tenemos que tener instalada la app del iot dashboard que no hemos descargado del portal web de cana x que es una una app totalmente gratuita eso también es importante a la hora de poder trabajar ets con el software iot bueno bueno pues bueno yo no voy a crear un nuevo proyecto voy a abrir uno que ya tengo creado a ver si me lo abre aquí está como veis tenemos en la parte de la izquierda tenemos toda la topología del proyecto que es la misma topología que tenemos en ets vamos a abrir el proyecto voy a cerrar esta ventana voy a abrir y a cerrar aquí tan bueno la dirección de grupo lo voy a dejar abiertas pero voy a cambiar el entorno de trabajo de poner verticalmente aquí veis bueno pues si os fijáis esta vista de edificio que tenemos aquí es la misma vista de edificio que tenemos aquí acuerdo porque hemos importado el proyecto ahora las direcciones de grupo que tenemos aquí veis son las mismas direcciones de grupo que tenemos aquí si nosotros queremos añadir algo nuevo al proyecto de ts desde el idiote desde aquí desde yo te simplemente pues bueno pues tengo que crearlo pero una nueva por ejemplo una nueva planta que se llamará no sé prueba prueba de sincronización por ejemplo de acuerdo lo añado está aquí pero como veis está en color gris está en color gris porque no está sincronizada con ets es decir solamente aparece en el software de edición de abb pero no aparece en el ets para que aparezca en ets lo que tengo que hacer es darle a sincronizar ya me la ha sincronizado ya aparece en verde y se supone que tiene que aparecer veis aquí ya la tenemos en nuestro de ts por tanto podemos empezar a trabajar un proyecto desde ts pero cuando empecemos a trabajar con el servidor poner con el guillote ya si queremos podemos trabajar perfectamente en el guillote porque cualquier modificación que hagamos en el proyecto en lo que es la topología del edificio o en las direcciones de grupo va a cambiar también de acuerdo va a ser exactamente igual que lo que hemos hecho aquí va a pasar con las direcciones de grupo porque también podemos crear direcciones de grupo de acuerdo grupos principales grupo intermedio de acuerdo añadir direcciones de grupo todo exactamente igual como digo entonces por un lado tenemos en la parte de la izquierda lo que es la topología del edificio en la parte de la derecha una ventana de diálogo con características de por ejemplo direcciones de grupo parámetros nuestro proyecto en sí de acuerdo que lo tenemos también aquí de acuerdo pero bueno vamos a ver cosas interesantes o importante a tener en cuenta para poder empezar a trabajar con nuestro yo te en primer lugar deciros que cada vez que pinchamos en una parte de nuestro edificio vamos a tener distintas páginas de supervisión que tendremos aquí nosotros cuando tengamos que entrar a nuestro sistema de supervisión por ejemplo planta baja podemos tener en planta baja hasta tres páginas de supervisión esta que es la primera otra le podemos poner otro nombre la número 2 y otra que será la número 3 esto visualmente quedará como tres páginas distintas donde en cada una de esas páginas podemos colocar los elementos de control que nosotros queramos por ejemplo en la número 2 en esta vamos a añadir un que te digo yo voy a agrandar esta ventana que la ventana de controles voy a añadir por ejemplo un un dal bueno pues más que pincho y arrastre ahí te lo tenemos ok eso también lo puedo poner más grande si simplemente arrastrando ok que quiero colocar un control de persianos pues pincho y lo arrastró para que hay de acuerdo y lo puedo mover por el tablero porque este es el tablero que yo voy a ver en mi supervisión y luego en el tablero puedo colocar todas las cosas que yo quiera las características de este tablero la vais a tener aquí por ejemplo cuando pincho en persianas pues tengo aquí esas características por ejemplo el texto el icono que lo puedo cambiar puedo modificar ese icono que tenemos aquí de acuerdo que es este icono que tenemos aquí lo puedo modificar es decir todos los parámetros de modificación e incluso el color de la línea de la función en este caso persiana es azul es decir cuando yo toco el control que he seleccionado en parámetros puedo modificar las características de ese icono que me va a realizar un control luego las direcciones de grupo que van asociadas a este control es tan sencillos como ir más direcciones de grupo seleccionar una dirección por ejemplo persianas y aquí pincho y arrastro tal cual así de sencillo cuando pincho en el otro control aparecen las direcciones de grupo para enlazar de ese control hay dos pestañas más que es una alarmas por si quiero añadir alguna alarma a ese control y las tendencias donde yo puedo añadir digamos elementos que va a grabar o va a memorizar el yo te dentro de su memoria por ejemplo quiero grabar pues el comando de encender el estado el control de brillo el estado cada vez que yo clickeo aquí son elementos que se van a grabar dentro del iot cuando son valores de 1 0 pues bueno quizá no tenga mucho sentido pero cuando son valores como temperaturas luminosidad energía potencia tensión ese tipo de tendencias pues para que se puedan ser memorizadas dentro del iot tengo que clickear aquí en la pestaña tendencias ok cuando yo esto lo habilitó luego en la supervisión vais a ver que va a salir aquí un icono de tal forma que cuando yo pincho en él va a aparecer la gráfica de lo que se está almacenando luego también en alarmas pasa exactamente igual yo puedo aplicar que alarmas son las que yo quiero habilitar frente a ese control que pueden ser alarmas o que son iguales a algo o son diferentes a algo de acuerdo y simplemente será seleccionarlas añadir una dirección de grupo y listo así de sencillo vale y para seleccionar o añadir las direcciones de grupo del objeto de control o simplemente seleccionar las de todas las direcciones de grupo que tengo pinchar y arrastrar así de sencillo bueno pues así yo voy creando las distintas páginas en este caso tres yo puedo crear hasta tres no tengo porque crear tres hasta tres por cada estancia del edificio de acuerdo bueno pues yo he creado una supervisión que es prueba de sincronización no planta sincronizar de acuerdo donde he añadido todos los controles que me permite iot que los veremos luego en detalle vale tenemos contenidos uno que están unos controles que hay y contenidos dos pues el resto de controles que no me cabía encontró en contenidos uno porque aquí tiene un tamaño un espacio predefinido vale entonces luego todos los controles lo he metido tanto en contenidos uno como en contenidos dos y en temperaturas he querido hacer una supervisión de temperaturas de cuatro instalaciones distintas que tengo instaladas con cuatro clientes repartidas por cuatro lugares distintos de españa de acuerdo ahora después veremos eso en detalle vamos a ver más cosas interesantes del iot para cambiar de proyecto lo hago este es el botón de sincronizar que antes le hemos dado para sincronizar lo que es los cambios que yo haga en el proyecto con el ets pero si yo quiero cambiar de proyecto le tengo que dar aquí es decir cuando digo cambiar de proyecto es cambiar con el proyecto que voy a sincronizar como solamente tengo abierto en ets el proyecto que se llama chiclana proyecto solamente puedo seleccionar ese pero en caso de que tenga varios proyectos abiertos es aquí desde donde tengo que seleccionarlo para poder sincronizar un proyecto distinto desde aquí puedo seleccionar las características en sí del proyecto de acuerdo puedo seleccionar el lenguaje puedo colocar la latitud y la longitud para que se sepa la posición donde se encuentra el iot seleccionar cuando es el fin de semana para el iot que como antes he dicho no tiene por qué ser fin de semana sábado y domingo en función del tipo de trabajo que tenga la empresa donde está colocado el iot podemos traducir traducir textos a otros idiomas de tal forma que cuando yo selecciono el idioma yo voy a tener el texto traducido de acuerdo incluso puedo exportar estos textos en formato excel y además lo puedo importar en formato excel con la traducción al lado ok de esa forma me puede permitir que yo todos los textos que tengo yo aquí en yo te los pueda tener traducidos con la importación exportación del archivo en csv en excel de acuerdo tengo las distintas funciones que están habilitadas dentro de iot por ejemplo funciones sobre sistema electricidad luces funciones quiere decir como grupos grupos de funciones climatización puede ser un grupo temperaturas puedes otro grupo ventilación medición seguridad emergencia o incluso puedo crear un nuevo grupo para que me sirve crear un nuevo grupo porque luego los controles que yo ponga por ejemplo el botón encender y apagar un botón un icono de encender y apagar yo le puedo asignar que ese botón de encender y apagar esté dentro de o todos los grupos o de un grupo seleccionado esto luego me resulta muy muy útil para realizar filtros de acuerdo bueno luego los datos del integrador que aquí hemos puesto nuestro nuestro datos como empresa que luego se puede ver en la supervisión que lo veremos a continuación la supervisión y bueno estas son las características que puedo modificar dentro de las características de lo que es el proyecto que estoy haciendo y Gracias.